¿Qué es ese ruido? ¿Quién está allá adentro? Señor Selim, lo llamé muchas veces, pero creo que su teléfono estaba en silencio. Ellas encontraron la dirección y así llegaron. Y como vi que eran demasiadas mujeres, las dejé entrar a su oficina. ¿De qué dirección hablas? ¿Quién se las dio? Philly Selipol. Todas quieren demandar abogado. No, no, no. Alguien nos tiene que llamar. Alguien nos tiene que llamar. No podemos permitir que me agudamos a nosotros. Hace un año. Somos mujeres trabajadoras. Es el futuro de mis hijos. ¿Qué vamos a hacer? Todos, de ninguna manera, no lo podemos permitir. Abogado Selim, buenos días. Señoras. Señora, silencio. El abogado está aquí. Necesitamos la mano. No, 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 no. No, 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 no. Señoras, escuchen. Señoras, muchas gracias. Pero no nos vamos a entender. Voy a dejar que Philly se hable por ustedes. Así podemos avanzar. ¿Les parece eso bien? Sí. Oye, ¿y por qué Philly? ¿No puedo ser yo? Claro que puede ser usted, pero Phyllis fue quien me trajo el caso. Ella sí sabe cómo y dónde hablar, mujer. No grita como tú, vieja de mercado. ¿Qué estás diciendo, tonta? Ven acá, a mí no me puedes hablar de esa forma. Aquí la única vieja de mercado eres tú. Déjala, no le hagas una sal, Matillas y sex. Siéntate. Disculpe, abogado. Bueno, preparé una lista con los pagos de todas estas señoras. Están aquí. En total son 22,800, abogado. Pero dado que los recibos de todas y cada una de las víctimas son diferentes, no sé si podamos demandar al mismo tiempo. De acuerdo, no te preocupes. No vamos a esperar la decisión de la corte. Él les va a pagar inmediatamente. Aunque no vaya a prisión, les pagará todas. No entiendo. Es decir, que no esperaremos los meses de proceso que da la corte. Vamos a pedir todos sus pagos. De esa forma, Mahmoud no irá a prisión. Sin embargo, todas recibirán su dinero rápidamente. Entonces, ¿vamos a tener 22,800 en una sola exhibición? Exactamente. ¿Escucharon eso? Vamos a ganar mucho más de lo que pensábamos. Vamos a hacerlo. Ay, qué bien. Oye, tú, ¿ya escuchaste? Mejor cállate. Shh, tranquila. Ya que podemos acelerarlo, ¿por qué no hacerlo, verdad? Podemos tener el dinero sin esperar, ¿verdad? Ajá. Eso es bueno. Y, Liz, amiga, ¿estás de acuerdo? ¿Hacemos lo que dice el abogado? A ver, señoras, escúchenme. Les propongo algo. Hagamos un negocio con el dinero. ¿Negocio? Mis amigas y yo ya hemos hablado. Habíamos pensado en abrir juntas un taller de bordado. Las invito a invertir 20 mil para comenzar. Podemos abrirlo juntas y ganar mucho dinero. ¿Qué les parece? No sé, a mí no me convence mucho. No, 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 no. Otro tipo de mercancía. ¿Qué les parece? Miren, si yo fuera ustedes, aceptaría de inmediato. Y usted va a estar bordando todo el día. No, yo no puedo hacerlo, pero las ayudaría legalmente. Por cierto, una cooperativa es mejor que una asociación. Ajá. Ya hablaremos de eso. ¿Y qué es lo que piensan? Mira, jovencita, no sabemos hacer negocios. Todas tenemos hijos. ¿Cómo vamos a entrar a un negocio así de repente? Sí, tienes razón. Escúchenme, señoras. Primero que nos falle y después de eso hablamos. Ahora hay que marcharnos, vamos, señoras. Mejor vamos. Salgamos de aquí. No, 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 no. Esperen. No olviden que necesito la hoja firmada por el notario, ¿sí? Sí, abogado, como usted dijo, está bien. Vámonos. Gracias. Vámonos. Sí, lo sé. Hasta luego. Oye, Phyllis, no es mala idea. No sé por qué no la aceptaron, que no les convence. No entiendo. Son unas pesimistas. ¿No las viste? Mediocres. Ya, Cisec. Voy a convencerlas. Podemos hacer que acepten nuestra propuesta de negocio. Estoy de acuerdo. Seamos pacientes. Dejen que pase un tiempo y les vuelven a hablar. Vamos a crear nuestro propio negocio unidas. No hay más opciones. Lo vamos a lograr, lo prometo. Sí, tienes razón. Juntas vamos a hacer todo para convencer a esas mujeres. Ah, podemos hornear pasteles y las invitamos. Así hablamos más en confianza. ¿Qué les parece? Está bien, amigas, pero ya estuvimos aquí mucho tiempo. Vamos. Gracias por toda su ayuda. En serio. Es usted muy amable, abogado. Es un placer. Las acompañaré. Muchas gracias por ayudarnos. De verdad, abogado. Un gusto. Y necesito la dirección de Mahmoud para la notificación. Ah, la policía la está investigando. No se preocupe. Nos vemos, abogado. Que tenga buen día. Ya vámonos, Tulay. Phyllis, solo quiero felicitarte. Fue buena idea. Yo veo que tendrás mucho éxito. Pues, eso espero. Gracias. Con permiso. ¿Quién es ella? Phyllis Ellibald, la chica de la que te hablaba. ¿Es ella? Bueno, no esperaba a alguien así. ¿Qué quieres decir? Pues, el hombre es un doctor y su esposa es abogada. La chica se ve pobre, como ama de casa. Es inteligente, competente y noble. En fin, ibas a la corte para investigar sobre la esposa. Así que dime, ¿qué pasó? Sí fui. No encontré nada interesante. Es una abogada dura y da buenas peleas a casi todos sus colegas. Ah, y se casó con el doctor el verano pasado. ¿Cómo que se casó el verano pasado? Tal como lo escuchaste, Selim. A ver, Nekat, ¿estás seguro? Sí, Selim, ¿por qué? Qué raro está. El hombre le dijo a Phyllis que toda la vida había estado casado. No puede ser. ¿Por qué te mentiría por algo tan absurdo? Pues, no lo sé. Sigue investigando más datos sobre nuestra abogada. Vamos a ver qué podemos concluir. Está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!